Florencio Beloto, la semana pasada se realizó la reunión de la Comisión de Fútbol del Salón del Consejo Federal del Fútbol Argentino. ¿Qué se resolvió en dicha reunión? Bueno, ante todo, buenas noches y gracias por tu presencia acá. Sí, el día jueves en el Consejo Federal del Fútbol se resolvió el torneo del Fuxal 2010 que se llevará a cabo en ambas sedes, tanto en Paraná como en Santa Fe, que tendrá fecha de inicio el 18 de marzo con la finalización el día del 23 de marzo. ¿El porvenir está asegurado y ya están confirmados sus rivales, no es cierto? Sí, sí, ya en ese día también justamente se hicieron ya los sorteos, las sedes, la sede que le toca justamente al porvenir es Paraná y también ya están hechos el Fitur, que ya le dimos notificación al club por venir, que creo que está debutando, si no me equivoco, creo que con Solda Azul de Río Grande. ¿Esa es la primera fase, únicamente se juega en Paraná, después todo en Santa Fe? Exactamente, sí, la primera fase se juega en las dos sedes y después a partir de la segunda fase se juega todo en la provincia de Santa Fe. Con respecto a los refuerzos, leí en una página de Google Salón que no se van a aceptar refuerzos de otras ligas, puede ser, para el nacional. Exactamente, no se aceptan refuerzos únicamente con carácter de que sea para el torneo nacional. Sí, pueden llevar jugadores, equipo, que vayan a jugar en los equipos, pero que como mínimo tienen que tener una... Que estén jugando en torneo local en el equipo. En torneo local o mínimo un contrato de seis meses a un año. ¿Alguna otra resolución que se tomó en esa reunión? Y algunas otras resoluciones fueron el tema del seguro que tienen que tener los jugadores, la picha médica de los jugadores. El acceso al hotel es a partir del día 17, a partir de las 12 horas. Y también la reunión de delegados, la presentación de la indumentaria y todo eso es el día 17 a las 19 horas. Este es el primer nacional como usted al frente del fútbol del Salón de Formosa, ¿no es cierto? Sí, sí, realmente es así. Es el segundo nacional que participa a Formosa y es la primera vez que me toca estar al frente. Que realmente es un orgullo estar representando hoy a Formosa en el PUCSAL porque la dimensión de la reunión que se hizo el otro día es realmente un grado de nivel que tiene. Y la perspectiva que tiene también el PUCSAL a nivel nacional, sudamericano y mundial es muy grande, como lo decía ese día el señor Solitario General Delito. Que tenemos que estar preparados y atentos a todas las modificaciones y también a las circunstancias de las reglamentaciones y de los torneos que vienen. ¿Y el campeón de este torneo a dónde clasifica? Clasifica para el torneo sudamericano del sur, un sudamericano sur. En caso de que sea, llegue a ser un equipo, que en este caso que es Pinocho, que ya está clasificado, automáticamente va al segundo. El segundo. Con respecto al tema de árbitros de Formosa, ¿van árbitros también? No, no, no. Otro tema que se resolvió es también como para darle también ya jerarquía y nivel a este torneo. Van a estar los mejores árbitros de los torneos argentinos que son, van a ser designados por el Consejo Federal, los mejores árbitros y son los que van a dirigir este torneo. ¿Y no hay esperanza para algún formoseño? No, para este torneo todavía no. Ya para el año que viene es lo que nos dijeron también a nosotros, que ya elevemos también nuestra tabla de méritos con respecto a los árbitros. Así que a partir del año que viene vamos a estar elevando, o de este año, perdón, vamos a estar elevando nuestra tabla como para que sean considerados los referees. Con respecto al ámbito local, ¿en qué etapa estamos en los torneos de acá de Formosa? Bueno, si bien ya estamos en la etapa final del otro ascenso de la categoría B, y con respecto a la categoría A, al inicio de la categoría A, ya estamos teniendo conversaciones con algunos equipos. Y ya la semana que viene, estamos, los primeros días de la semana que viene, estamos llamando a la reunión para ver cuándo va a ser el inicio de la temporada. Este torneo de la B que termina, ¿tiene tres ascensos, es así? Así es, así es. ¿Qué pasó con el equipo de Don Bosco? Bueno, como todos sabemos, hubo un altercado a la finalización del encuentro entre Don Bosco y Marte 13, del cual ellos después creyeron que no estaban las condiciones como para seguir. Tuve una conversación yo personalmente con el delegado, con Daniel, donde él me decía que no le culpaba nada a la liga, no era decisión tampoco de ellos, nada más que ellos creían que era conveniente irse a otro lado, y bueno, lo entendieron así, quedaron la puerta abierta para cuando ellos lo crean conveniente, y salimos todos en paz. Y esa plaza que deja Don Bosco en la A, hoy ellos estaban en la B. Pero hay versiones también de que hay otro equipo, esta vez de la juventud, que también está queriendo ir a la otra liga. No tengo conocimiento. O que no tienen conocimiento. No tengo ningún conocimiento. Justamente por eso vamos a hacer la reunión y llegado el momento vamos a ver la determinación que tomamos. Gracias, don Lorenzo. No, al contrario, sí, muchas gracias a vos, porque siempre vemos que está acá en el club cubriendo todo el Fuxal, así que muchísimas gracias. 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 Gracias.